Hola, 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 vamos a hacer persona polleces, pero no hay que hablar con nadie, ¿verdad? No nos dejamos ninguna misión a medias, aunque si hay una misión que nos dejamos a medias, que es esta misión, que la verdad es que no tenía pensada hacerla hoy, principalmente porque se me había olvidado, pero... La dejamos pa' luego, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, no hay prisa. Luego hacemos esta misión, seguro que luego me van a enviar un montón de misiones, pero bueno, el caso es que hoy tenía pensado hacer el jefe. El problema es que aún queda mucho palacio, y eventos, y más eventos, y un escarabajo, y luego más eventos. Espero poder llegar, pero a lo mejor estoy siendo, estoy queriendo abarcar más de lo que puedo permitirme, pero vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. ¡Vamos! Y lo que vamos a hacer es... ¡Hasta luego! No hemos comprobado el retardo del chat, pero bueno, tampoco es que las decisiones que vayamos a tomar vayan a ser muy súper relevantes. Seguro que no me falta nada por hacer, no dije de hacer fusiones o algo, ¿eh? ¿Por qué no? Comprar y cocinar. Además, había una receta que no pude llegar a hacer, ¿verdad? Registremos cosas... Y fusiones... ¿qué tenemos? Eh, mira, Sarasvati, que luchamos contra ella, pero no te teníamos. Bueno, sacrificamos a Naga y a Valkiria, que ambas a lo mejor las puedo volver a conseguir sin querer en el palacio, ¿por qué no? Se llaman cárceles, palacios, cárceles... ¡Qué maza! Eh, Maciongay, ¿quieres todos los bufos del mundo? Claro que sí. Tampoco es que hayas tenido muchas elecciones, pero... ¡Eh! No te voy a usar, Sarasvati, pero bueno. Oye, no sé cómo voy con lo que vienen siendo elementos en las personas. Que luego nos enfrentamos a jefes, no tengo elementos y digo... ¡Uy! No hay Sarasvati, la maldita del corazón se convertirá en tu máscara, etcétera, y te acompañará. ¿Qué persona te da la misión? Ya la veremos, o sea, son misiones que dan personas, pero ya la veremos, o sea, la voy a hacer, lo que pasa es que no hoy. Porque no me apetece. Pero... porque quiero llegar al jefe, si puede ser. Eh, mira, Fortuna viene enseguida. Como siempre, a falta de un nivel. Vámonos, átomos. Llegado a cierto nivel tendré que preocuparme ya más en hacer personas y eso, pero... Vamos a usar la tienda un segundete. Porque hay granos de café, ¡oh, Dios mío! Esto es súper raro. Y pastel de pescado que me da igual. Pero el caramelo de bacalao no. Y todo esto tampoco. También podría ir al supermercado a asaltarlo. Porque seguramente hay cangrejo, efectivamente, y es para la receta que me falta por hacer. Nada más que por ver todos los eventos de todas las recetas. ¡Oh, Dios mío! No vamos a ir al jefe tampoco, ¿ya que no? No está tan lejos, pero aún así. ¿Por qué no me vendís cangrejos y me vendéis una cosa que se llama aguamori? ¿Qué mierdas es un aguamori? ¿Lo hemos usado para algo? Yo creo que no. Eso te pasa por no ser tan acá. Dejarme ir a ver si hay cangrejos. ¡Damelos cangrejos! ¡Damelos, damelos, damelos, damelos! Y creo que había en el supermercado. Esto tiene pinta de cerrado. Porque solo está abierto en un lado. Gracias por los deliciosos cangrejos. Los necesitaba. Y el arroz tampoco sobra, por si los curris. El jefe no va a tardar. El jefe está ya prácticamente hecho. No os preocupéis. Seguro que no aparece ningún evento entre medias para interrumpirnos. Y no llegamos al jefe. Ni va a pasar nada raro ni nada. Todo va a ir bien. Pero vamos a... ¿Cocinar el sushi de Osaka puede ser? Solamente lo voy a hacer una vez, por si acaso. Creo que no era esto. Creo que esto ya lo hice. ¡Ah, pues no! El sushi, prensado de Osaka, es espectacular. Cada capa es más hermosa que la anterior. Y el huevo está para morirse. No me hace falta ni salsa de soja. Yo también quiero probarlo. ¡Dame un trozo de cangrejo, porfa! Parece que el sushi de Osaka ha sido un éxito. Luego me como las sobras. Y ahora sí hemos hecho todas las recetas. Pero el curry de Kyoto está cheto. Podría hacer más. Incluso puedo hacer café del Leblanc. Voy a hacerlo una vez, pero me voy a guardar las otras granos de café. Por motivos. Porque hay recetas en el futuro que lo van a usar también. Simplemente. Y son súper raros. Vale, este evento estaba ya visto. Pero por si las moscas. Todo está definitivamente hecho. Pues hagamos. Estofado de cangrejo. La verdad es que es mucho mejor que el sushi de Osaka. Así que cangrejo, olvídate de hacer sushi. Estofado. Y. Hay algo que súper necesitemos. Por ahora tenemos. De estados alterados cosas. También tenemos bolos de marisco. Perfecto. Matarukaja tenemos. Pues hagamos. Delicioso curry de Kyoto. Que está bastante cheto. No, espera, espera, espera. ¿Cómo se llamaba ese otro? Ah, no. Estofado de cangrejo. Ya he hecho todo lo que podía. Vale, pues nada. Curry de Kyoto. ¿Cuántos curry? Doce. Bienvenidos a mi mundo. Solamente existe el curry. Ahora sí nos podemos ir al palacio. Cárcel. Me da igual. Seguiré llamándolo palacio. ¿La descripción del estofado de cangrejo está mal? Eh. No sería el primer error de traducción. No sé qué está mal exactamente. Pero da igual. Si hago la comida. En plan. De manera industrial. Hago 50 platos de cada. Y luego no me lo como. O sea. ¿Qué más da? ¿Cuál es el error exactamente? Aunque no es que me acuerde qué era la descripción. Pero. Yo hago la comida porque pone SP. O PE. Pero bueno y ya. La verdad es que. Me da igual. Joder. Tengo la garganta regular. Pero he quemado un ataque de tos antes de empezar. Justo antes de empezar. Porque no puede ser de otra manera. Eh. ¿Dónde estábamos? ¿A dónde teníamos que ir? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El juego me dice que vaya hacia la entrada. Desactivamos las luces. Vale. ¿Quién viene? Los PE y los SP. Los puntos de vida y los puntos de magia. Están cambiados. Los valores aparentemente. En la traducción esa. Porque por supuesto. ¿Cómo no iban a estar cambiados? Si está cambiado el orden de las palabras. Cuando te piden hacer personas. La venza. A lo mejor es parte de su personalidad. Vale. Me parece que tenemos que llevar a Sofía. Por fin. Después de millones de años. Y a Makoto. Que también ya hubo un tiempo sin venir. Y. Monon. Morgana. Morgana. ¿Verdad? Morgana. Sí. Sí. Tal vez. Vamos. Para allá. ¿Quién ha aprendido cosas? Gato. ¿Qué has aprendido? Potenciación de viento. ¿Qué te quito? Porque ahora sí que tienes un poco de cada cosa. Pero. Esto es una cosa que voy a hacer con todos los aliados. ¿Mas garula y garula? Es tontería tener los dos. Fuera un viento. Y ponte más ataque con viento. A la gente solamente le voy a poner ataque físico y un ataque mágico. Y van que. Vamos. Y ya me pueden dar las gracias. Normalmente en el Persona 5 Striker sí que les dejaba ambas habilidades mágicas. En el Persona 5 normal. Para atacar a un enemigo o para atacar a varios. Pero es que ahora los dos ataques atacan a varios. Entonces qué tontería ¿no? Freyla a lo mejor te lo quito. De hecho ¿por qué tengo día? Mediarama me han dado. Pues ya está. Pero voy a tener que quitar media. ¿Qué hace media ahí? Estas cosas están sobrándome. Pero bueno. Ea. De hecho seguramente le deje solamente mediarama. Y le quite diarama también eventualmente si le dan más habilidades. Pero para eso tienes que alcanzar el nivel a la peña. Y tú que has aprendido también. ¿Por qué aprendís cosas fuera de cámara? Makouga. Vale. Tienes Makouja. Fuera Makouja. Y tienes también diarama. Pero tienes mediarama ya puesto. No hay nada nuevo. Vale. Suficiente. Ahora sí. Vamos al combate. Y cuando digo combate quiero decir vínculos. Extorsionar más dinero que nos sobra. Interesante. Pero más dinero podrían ser más ciclos de chetar a personas. Y hacer muchos chetos de nivel 99. Eso también sería interesante. Una cosa. ¿Llegamos a subir el vínculo máximo de la habilidad esa de subir vínculos? Sí. Vale. Perfecto. Conseguir mejores ofertas. ¿No te creas que es ninguna tontería? A lo mejor lo cojo porque... Espérate. Sí. Creo que a lo mejor lo voy a coger. Porque más ofertas quiere decir más posibilidades de que me den objetos. Que normalmente no me dan. Así que... Y más personas significa más vínculo. Pero podemos usar chetos para el vínculo. Para el vínculo de las personas. Para los puntos de personas. Que voy a comprar esto. Y ya está. Copón. No insistáis. Y un poquito más de vida para no morirse. Y también SP. Que ahí es SP. Pero ahí es PE. Tres puntitos. No le vamos a hacer el feo. Ante la duda más ataque, ¿no? Si no ataco físico. ¿Por qué no he comprado más magia? Luego compro más magia. Si físico en este juego es tontería hacer. Vamos a la cárcel. Vamos a la cárcel. Pero... Por lo demás. ¿Cómo esto hace más daño que lo que llevabas antes? Vamos pa'lante. De hecho... Sí. Vamos pa'lante. Es Bugs. No estoy seguro si es Bugs del todo. Se parece, pero... Pero... Creo que no tiene la misma cara. Puede que sí. Pero yo creo que no. Vamos pa'lá. Y tanto. Aún queda. Eso puedes jurarlo. Este palacio, como todos los palacios cárceles... Como los únicos tres otros palacios de verdad. Porque los dos últimos son de mentira. Es muy largo. Esto va a necesitar un poco de paciencia seriosa. ¿Quién escucha eso? Suena como un... Trabajo o algo. Si tú lo dices. Es cierto. Había una estación de tren cerca. Tal vez tendrá algo para ayudarnos a ir alrededor. Interesantísimo. Déjame coger este objeto que me estaba mirando. No dejes que me teletransporte. Mira, Sarfati, ahora te tengo. ¿Qué te afectaba? Por curiosidad. Qué casualidad. Te afecta a nuclear. Que ni he hecho aposta. Sin embargo, usar Mafreila es para principiantes. Cuando se puede hacer así. Este método sigue estando cheto. Me da igual. Todos los enemigos débiles a nuclear están jodidos. La pistola que hace explosiones nucleares es una cosa que no es normal. Solo faltaría que fuera gratis. Por lo demás... Tengo que dejar de hacer ese ataque. Es que usualmente el C4 es el ataque... Perdón, el C5. Quiero hacer C6 y hago C5 sin querer. Porque el ataque bueno de Makoto es el C6. Que es este. Y siempre me sale la puñetera moto porque hago el ataque un poco pronto. ¿Quién quiere luchar? O sea, deberíamos avanzar para ahí adelante. Pero cuanto antes nos libremos de los enemigos... Menos estorbarán. Lo veis, siempre me pasa. ¿Para qué estoy haciendo esto cuando puedo disparar? ¿Le reconocéis algún sonido especial a los puños? Porque yo la verdad es que no. Aumenta mucho la potenciación de la barra especial con apoyo activo. La barra especial es un poco... Aunque no hemos visto el ataque de Zenkichi aún. Uh, ah, elefantes pero también vosotros. Elefantes le afecta psicoquinético y absorben nuclear. Eso es un fallo para mis planes. Aún así. Las explosiones siguen jodiendo. Vale, prota. ¿Tienes psicoquinético? Porque no me he fijado en los elementos que tenemos. Mmm... A Ganesha creo que le afecta a muerte. Me sirve. Y ahora sí, vamos a avanzar. Maracunda reduce la defensa a un gran alcance. Ligeramente mejor que Racunda. Aunque el alcance no es un problema, pero va, da igual. Cámbiaselo. En algunas ocasiones creo que es mejor ponerse las habilidades que tienen menos. Rango. Lo cual no tiene mucho sentido, pero es más barato. Ligeramente. Por lo visto, no sé, o sea, el volumen del juego está puesto el volumen que está normal. Dice la gente que no está seguro si se oye algo con los puños del oso. Porque... A lo mejor está muy alta la música, pero yo solamente he cambiado en lo que viene siendo la mezcla de sonido. He bajado un poco el sonido. Ya está. Eso es todo. No debería oírse raro, ¿no? A lo mejor es que sí que bajé los efectos. Pero es que si no se oye nada más que puñetazos por doquier y a lo mejor molesta un poco. Tal y como lo dejé así, o sea, me gustó como estaba para que no me tapase la voz demasiado. Si no es que sí... Demasiado. Los efectos de la hostia. Puedo subirlo por un momento. A ver si se oye algo con los puños. Madre mía, los efectos. Metámonos en un combate. Aunque antes seguro que hay una escena en la que la gente va... A no oírse lo que habla. Que es lo peor que puede pasar. Y sí que se oía un avión, por eso no lo oía yo, porque tenía el volumen bajado de los efectos. ¿Vais a susurrar? Están susurrando. Eso me pasa por tocarle a las cosas de tocar. Última vez que os hago caso. Pero vamos a guardar para que el cambio este sea oficial. Voy a tener que ponerlo... Voy a tener que clasificar esto como lo de ASMR, sí. Hola, busco un combate. O por lo menos un cofre. Que no me grites. Yo no oigo ningún sonido especial con los osos. ¿Puede? Cuando le pego al aire... Sí que se oye. Pero apenas. No me dice la pena. Es súper bajo. A lo mejor es que es parte del volumen de las voces. En lugar del parte del volumen de efectos. Pero entonces se hubiera oído mejor antes. Porque las voces siempre las tenía subidas. Vale, fuera. Fuera. Dios, cambia esto. Por amor de Dios. Es ridículo y absurdo. No, creo que tenía las voces al máximo y la música un poquito menos para que se distingan las voces. Y los efectos tres barras. Menos aproximadamente. Así no debería estar muy mal de todas formas la mezcla. Vamos para allá. Esos inciensos la verdad es que... Los iba a usar con el prota y con Arsene, pero... A Arsene lo puedo chetar súper fácilmente con el bucle. Entonces... ¿Qué hacer? Oye, por cierto. Arsene es parte del bucle de fusiones infinitas de persona. No prometo que no lo chetaré eventualmente y lo pondré todo al nivel 99, pero me esperaré un poco. Todavía no. Pero pronto. Subir estas no sale nada barato. Subir estas con el bucle no es nada difícil, la verdad. O sea, no es muy caro. Me gasté 150.000 de pelas o algo así de yenes. Y cada vez voy a ir ganando más y más y más según avanza la historia. Que por cierto, Dios mío, este definitivamente va a ser súper el jefe final y todo va a salir bien. Sí, como siempre. Pero vamos, que... Que ataque a alguien más. No, odio a estos que siempre me emboscan de esta manera. Y encima son grandullones mierda fuego. No tengo fuego prota. El prota está empanado. ¿Puedo cambiar al prota? Es más, antes de eso... Esto, aunque técnicamente lo resista, baja... No, no le ha bajado. Vale, retiro lo dicho. Pero el especial sí. La vida y el SP para el prota sí que lo pensaba hacer. Las estadísticas, pero es que tampoco te dan muchos inciensos de esos para darle a los compañeros, entonces... El prota, ¿dónde te has escondido? ¿Quién tiene fuego? El elefante... Y muerto. Es que de todas formas los inciensos están tan poquitos que es que no creo que merezcan mucho la pena. Para subir las estadísticas prácticamente a nadie. Ahí abajo hay combate. Uh, maldición. Hay objetos. Conocen mi único punto débil. Era una trampa. Más Valkirias y más Sarsvati. O sea que... Explosiones nucleares. Aunque más fuego también. Dios mío, ¿qué he hecho con el SP? Me lo he fumado enterito. Maragiones. ¡Caro! Pues que es Maragidine. No, es Maragión. Pues si fuera Maragidine sería más caro aún. Por cierto, Freidine tenemos ya. Eso va a ser una defensa, ¿verdad? Para abrir la puerta. El modo de espiado, la verdad es que lo he probado. Nada más que al principio. Y sí que es bastante tocahuevos. Porque los enemigos te matan en nada. Realmente... Al final se acaba... Acaba siendo lo mismo de siempre. Si puedes abusar de objetos de SP. Y machacar ataques especiales hasta el infinito. Con eso basta. Pero bueno. Lo importante es saber las debilidades de los enemigos y hacerlas de inmediato. Al final el juego, a por mucha dificultad que le pongas, se acaba reduciendo a eso. Lo cual es una lástima. El tutorial del despiadado posiblemente sea la parte que más me costó pasarme. De verdad. Aunque solamente he hecho el primer palacio en despiadado. No os voy a mentir. Pero es que tampoco he vuelto a jugar desde que me lo pasé originalmente. El juego. Pero como en el tutorial solamente tienes a Joker. Y solamente estás limitado a ciertos ataques. No tienes las debilidades y las cosas. Aunque no recuerdo si tenía mis personas. Pero a lo mejor no tenía todos los elementos. Algo me pasó que no tenía los elementos o algo. ¿Para qué hemos venido aquí? Ah, que es que era por aquí. Si te lo iba a decir. Sé definitivamente a dónde estoy yendo. Pero me costó más eso que el palacio. Y los jefes son igual de inútiles. En despiadado que en normal y en difícil. Es más complicadas las peleas contra enemigos normales. Porque a los jefes les haces stunlock y ala ya está. No pueden hacerte nada. Nuclear, eh. Jotío. Un poco de variedad en las debilidades estaría bien. Pero no quiere decir eso que no vaya a dejar de aprovecharme de los elementos. O sea que... Te ha tocado Makoto, me parece. Ah, enemigos normales. Da igual, más explosiones. Eh, contra enemigos que no les afecta nada. No es tan efectivo, pero aún así. Ah, revivir con toda la vida. ¿Por qué no? Trae para acá. El jefe final, yo me lo pasé en difícil y me hizo, creo que... Tres ataques. O sea que la técnica de hacerle stun a los enemigos con el jefe final también funciona. Lo cual es absurdo, por cierto. Ya veremos posiblemente una cosa hoy si llegamos al jefe entretenida de este jefe. Vale. Esto... Es donde pensaba que yo iba a llegar el último día que jugamos. La puerta está cerrada. Esta suena abrirse con un interruptor, pero no veo nada parecido por aquí. Habrá que buscar alguna especie de pasadizo secreto, alguna idea de dónde mirar. Tienes el cómodo de ventilación ahí delante, por favor, que descaro macho. Pero, eh, mira, hay puertas amarillas y puertas rojas. Va de interruptores... De colores. Eh, mira, aquí hay una puerta amarilla. Y aquí hay una puerta roja. No es... La mecánica del otro palacio. Es... La mecánica del otro juego. Enemigos normales de cual pistola para todos. Bombardear las ballenas. Me gusta que estén subiéndose al techo por las explosiones. Eh, tú no has hecho nada hoy todavía, ¿no? Haz algo que parezca. Y gasta algo de PP, por Dios. SP. Qué mazo. PE. Puerta roja, que puedo abrir porque el interruptor rojo está dado. Y ya que estamos, guardamos, aunque sea para mantener el nivel de volumen. Es... La mecánica del espacio de Okumura. Nooo. Mierda, me ha visto. Ah, mi elefante. Si es que, macho. Solo me dejan utilizar a ciertas personas aquí. Las debilidades son muy estrictas. Ah, no, mierda. Prota. Quería cambiar al prota. Prota. Haz cosas de prota. Como por ejemplo... Maega. Aunque estoy dándome cuenta que creo que me falta... Nuclear. Eh... O sea, nuclear no, perdón. Eh... Psicoquinético. En mis personas. A lo mejor debería hacer alguna. ¿Las puertas de colores? ¿Podría ser? Porque habéis visto una puerta que es claramente violeta. Ok, vamos a seguir moviendo. Podría ser. Y recuerdo que había alguna puerta blanca por ahí en algún momento. Es la mecánica del loquero. Bien. De luces de colores. Mira, esta es la puerta blanca. Y al mezclar los colores se genera el blanco. ¿Te has pasado un botón? Es posible. No sería la primera ni la última vez. No, creo que no. Habéis visto un botón que estoy muy ciego. Me cago en todo. ¿Veis? Estoy ciego. Ahora puedo acceder a la puerta lila, pero sin embargo no he recorrido todo este camino de la izquierda. Hola, explicar que me... La misma combinación de siempre. ¿Sabéis que? Que os den por saco. Toma, hará por ellos. En este palacio se repiten las personas más que el ajo. Ajajá. Sabía que habíamos venido para algo. Y puerta blanca efectivamente no puedo acceder. Pero si ahora he accedido... Si tengo el interruptor rojo activado. Y el interruptor azul. Eso hace violeta y deberíamos poder pasar por la puerta violeta. Y en cuanto encontremos un interruptor verde deberíamos poder pasar por todas las puertas sin interrogación. La verdad es que no me acuerdo. Pero sí. Tiene toda la pinta. ¡Oh, justicia! No te puedo fusionar aún. Te afecta la electricidad. Debería tener a Ryuji en este momento. Sin embargo, también tenemos otra opción. Y la opción es... ¡Rayo láser gigante! Que es eléctrico. Lástima que tenga que cargar. Oye, seguro que no tengo electricidad. Ah, sí que tengo. Usemos el láser otra vez. ¿Se ha cargado? Vaya que sí. Fantástico. Vale, el elefante me está cancineando. Dile algo. ¡Qué rápido! Voy a tener que tomarme mis caramelos. O algo, ¿eh? Aunque había un punto de control cerca. Pero eso va a regenerar a los enemigos si me apetece regular. Ha llegado la hora de los caramelos. Total, todavía tenemos. Pero cada vez menos. Hay que racionar los dulces que luego te salen caries. Aunque es de bacalao. Eso es realmente dulce. Gracias, gato. Quiero fijar objetivo. Pero como es un enemigo normal, no puedo. Sin embargo, a este pan filo sí que puedo. Robot, usa cosas de robot futuristas. Láser. ¿Quieres que no quita vida? Uh. Creo que no he vendido los objetos. Luego tengo que venderlos para sacar cuartillos. Aquí tiene que haber algo. ¿Por qué está esta plataforma? Tenemos puerta al hilo a la que podemos acceder. Y también tenemos toda una zona aquí atrás que seguro que no esconde nada. Misterioso. Esto. Necesito las puertas blancas. O sea que por aquí no puedo entrar. O sea que venir para acá es tontería. Pero no has visto nada. Déjame coger el objeto. Ah. Podríamos empezar tirando el láser. Pero da igual. Volveremos. Pronto habrá que empezar a comer piñas. Eso. Nada. Las piñas hay que guardarlas. Ya no tienen que estar heladas. Tienen que haberse hecho una sopa. Pero da igual. Sobre todo porque sospecho que el protagonista las guarda debajo del sovaco. Pero. Con lucecicas. No. Teoría del color. Bueno. De las luces. Porque el color en acuarelas y eso funciona distinto. Así que busquemos un interruptor verde a ser posible. Joder macho. Estos enemigos ya los he vivido. Pero bueno. Rayo láser. Por cierto. Vosotros no se los afecta a nuclear. Tengo que coger a Joker. Joker. Haz cosas eléctricas o de muerte. Y con esto y un bizcocho otro rayo láser. Buen gato. A ver si me ponen el caramelo en la boca. Claro que eso no vale para nada. Pero da igual. Dios mío. Vosotros otra vez. ¿No tenéis casa? Esto es nuclear que no les afecta especialmente. Pero voy a hacer un ataque especial. Nada más que por hacerlo. Me encanta este ataque. No lo he dicho nunca. Está muy cheto. Está muy cheto. Oh dios mío. Tengo 2,7 millones ya de experiencia. Eso es bueno. No sé por qué. Siento que ahora las personas que cojo en el mapa del mundo me dan más experiencia porque sí. Tiene que tener que ver con haber hecho los chetos. Del bucle de fusiones o algo así. Algún valor tiene que quedarse acumulado en alguna parte. Porque yo estoy seguro que cada más cara que cojo me da más de lo que debería. Pero bueno. Pegatina de famoso. Ok. ¿Para qué sirve esto? Así en general. Aparte para ponerlo en el estuche cuando vas a clase. Pegatina que te hará que te adulen. Más velocidad de la barra especial. La barra especial es un poco inútil. Gracias. No sé. Pero veis que me están dando más experiencia de la normal ¿verdad? No lo estoy flipando. Oye. A ver si lo adivino. Me he dejado un interruptor aquí abajo. ¿A que sí? Y he de vuelta a pasar de él. ¿No? Ah. ¿Para qué está esta zona? Para la pegatina del famoso nada más. Pues vale. Entonces tengo que luchar contra el tío ese. Pero ahí no había ningún interruptor. Me he saltado ya el interruptor. ¿A que sí? Es lo típico. O tal. O a lo mejor es que hay una puerta lila. A lo mejor también puede ser esto. De hecho en el mapa se ven amarillos porque se pueden abrir. Por Dios. Esto. Ciego. ¿Quién necesita combatir pudiendo bombardear? Necesitamos más munición. Este ataque lo uso muy poco. Y a lo mejor debería usarlo más. Tiene buen rango. Pero bueno. Rojo ya lo tenemos activado. ¡Oh, oh, oh! En rápido giro argumental. Verde. Deberíamos guardar. Tienes toda la razón. Menús. Ahí. Oye, ahora sí que puedo fusionar a fortuna. He visto que acabo de subir al 49. Y a lo mejor tiene rayo. No. Es débil contra rayo. Da igual. Vámonos. ¿Por qué no? Que yo sepa es la única fusión que me falta ahora mismo por hacer. Que he conseguido alguna Valkiria. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué no Fortuna? La he capturado también. Vaya. Pues entonces nada. Pues vale. La he debido capturar sin querer. O sea que no me ha hecho falta fusionarlas. Siempre es mejor fusionarlas. Pero. Me. No pasa nada. Antes de ir para allá vamos al obvio sitio donde pueda haber cosas. Es por el otro lado. Hola. La enfermera. No, a mí no me dispares. Mierda. Él es más rápido. Au. Ok. No vale disparar dos veces. Debería usar el entorno más. He olvidado usarlo. Botón verde casi me salto. Y ahora. No se ha abierto todo. La última vez que miré, rojo, azul y verde hacen blanco. Falta el amarillo. No hay botón amarillo. Verde más rojo es igual a amarillo. No deberían estar cerradas las puertas amarillas. No deberían estar cerradas las puertas amarillas. Oh, man. You kids sure have a lot of energy. My eyes are starting to hurt. Is that so? Your mask design led me to believe it had built in sunglasses. Phantom thieves are supposed to move in darkness. What good with sunglasses do? The lights here are pretty blinding, you know. Do you want to take a break? My map has a sheet mode built in. We can have matching masks. Si no son combinaciones de colores, explicarme... No recuerdo este puzzle bien del todo. Si no son combinaciones de colores, explicarme por qué cojones está abierto el lila. Si hemos pulsado azul y hemos pulsado... Rojo. ¿Podría ser, llámame loco, que esto no sea lila? ¿Es que esto es azul? ¿El botón era morado? No son combinaciones... Mira, sí que hay amarillo. Entonces sí que había un botón blanco. Yo pensaba que eran combinaciones de colores. Siempre actúe bajo esa premisa. Pues... Actúe bajo esa premisa la primera vez que jugué tan bien. ¿Por qué suponía que no había un botón blanco? Bueno. Ok. Había olvidado el botón amarillo. Vale, pues nada. Oye, por cierto. Vamos al evidente secreto, ¿no? Que no es secreto. Es un cofre, pero vamos. Pensaba que el botón era azul. Puede que sea más morado que azul. Asumía que era azul. Por lo tanto, azul, rojo, hace morado, etc. Vamos, estaba seguro que era el mismo puzzle. Entonces ni siquiera es un puzzle. Simplemente encuentra los botones y ya está. No me he fijado ni en qué me han dado por estar contando mi vida en verso. Pero da igual, seguro que no era importante. Ah, tú no. Estos los detesto. Aunque luego acaban siendo elefantes. Rayo le acepta a ambos, ¿verdad? Tenía que haber empezado por ahí. Ah, no, tú no. Ah. Ya, tú lo has querido. Vamos a no saltarnos cosas. Tiro triple, nunca lo usaré. ¿Y cómo se subía ahí arriba? Por ahí. Maravilloso. Nada. Dejarme solamente por si acaso recorrer un momento la parte de aquí atrás que no haya ningún botón misteriosamente blanco o algo así. Vale. Ah, una cadena de valorios me habían dado antes que cura toda la vida del equipo. Irrelevante. ¡Oh no! Defensa. Pero por otra parte, láser. Pero por otra parte, ¿qué hay aquí escondido? Nada. Nada. Vale. Aunque sigo pensando que hemos dado saltos más exagerados que eso. Pero bueno. Usemos láseres para cosas. De hecho, posiblemente los ataques especiales también. ¿Le pusiste la armadura a Futaba? ¡Qué buena pregunta! Ya sabes lo que tenemos que hacer. Efectivamente, no ponerte la armadura. No se la puse. Definitivamente no se la puse. En todo el día. Diciéndolo no se la puse. Ya verás cómo no se la puse. Míralo. La de tres. ¿Quién necesita defensa y vida? ¿Yo no? Pues tú tampoco. Vale. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Sí, seguramente aún perdamos. Lo que sí que voy a hacer es abusar del láser. ¡Láser! He fallado. ¿A dónde vas a hacer el uno más? ¡Por Dios! Mientras mantengamos a la gente aquí lejos, está bien la cosa. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde crees que vas? ¿Estás súper segura de que quieres hacer eso? Eh, vamos a hacer... ¡Uh, casi me cae en la cabeza! Esta tira curas con el combo. No está mal. Si estoy cerca de... Si estoy cerca de Futaba la curo a ella también, ¿verdad? Pues se ha quedado buena tarde. Esto no es el momento más adecuado para hacerlo. ¿Todos los enemigos me va a afectar el rayo? Porque a mí no me importa. Buen gato. Ahora vamos a experimentar. Sí que le curo. ¿O puede ser que el gato haya curado a la vez que yo? No me estoy seguro, pero bueno. Estoy empanadillo. Dejadme un momento. Justo el gato ha curado también. No voy a poder comprobarlo. Sí, tira el láser. Por supuesto que tira el láser. Eso ni se pregunta. Mira, me voy a ahorrar el especial, aunque la verdad es que tampoco. ¿Sabes qué? Hay mucha gente. ¿Tendríamos que haberle dejado la armadura mala? Puede ser. No sé, la primera vez que... Ya estuvo todo el día, el otro día, con la armadura mala. De todas formas, cuando no haces una armadura de nivel 5, no os preocupéis, que seguro que no la va a oler. ¡Uh! Potenciación nu celare. Hasta luego, media. Que Dios sabe por qué estás ahí todavía. ¿Cómo te he ido cambiando las cosas? Más nu celar es más mejor siempre. ¡Hola, evento! Que te afectan psicoquinético, ¿eh? Que no tengo. Vaya por Dios. Vamos a recuperarnos magia automáticamente y a ver si puedo hacer una fusión. Y en cuanto salgo... Eh, tío, ¿quieres 5 solicitudes en el móvil? Pues he pensado que no. Pero vamos a verla, solo para echar unas risas y no hacerlas. No ahora mismo. ¿Correo de prisión? Por supuesto. Reina map con destreza técnica. ¿A estas alturas me pides una reina map, macho? Que ya está anticuadilla. Pero quita el límite de la habilidad de vínculo. Y podría ser la habilidad de vínculo que necesitamos. De las ganzúas, no lo sé. Entrega el deseo perdido en la cárcel de Kioto. Luego vamos. Habrá... Viene de un jardín de bambú. Creo que sé dónde está el deseo perdido. Pero vamos, es un palacio muy corto, no pasa nada. Luego vamos, no ahora. Luego vamos. Datos sospechosos. Ah, mira, esto lo vamos a hacer ya. Sí, por supuesto, toma. Tengo 20.000 millones porque he priorizado subir esa cosa. Desafíos de ladrón múltiples. Wolf, ¿por qué te metes ya en estas cosas tan temprano? Por Dios. Que todavía no te odiamos. Llega al lugar marcado, no usas viaje rápido o no. Derrota a Gran Pixi con movimiento fantasmal. ¿Qué clase de misión es esta? Pero me das una señal de tráfico. Ah, mañana. Seguro que no se me olvida. Y el mando se está desconectando. Mando, eres muy tonto. Ahora. ¿Se puede ordenar por reciente? ¿Desde cuándo? Dios, ¿por qué no había visto nunca esto? Pero te juro que nunca lo había visto. Y esas son las misiones. Sí, ya digo, luego las hacemos. ¿Por qué está puesto por progreso? De forma automática. Reciente tiene mucho más sentido. A lo mejor es porque van ordenados por palacios. Va, da igual. Eh, sí. Voy a coger esta por si acaso tuviera la casualidad de que tengo ya Sarvati con destreza técnica, pero lo dudo. Ah, ¿a qué hemos salido? Ah, efectivamente. A comprar. Cangrejos. Siempre está puesto en reciente cuando le he dado yo a R1 para que me salga el orden incorrecto. Eh, tú tienes frases. ¿Por qué tienes frases? Sí, sí, sí. Un llavar de Viniken. Esto sí que da suerte de verdad. Tendríamos la vida solucionada. ¿Cómo voy a saber lo que le gusta a los ladrones? Joder, no tengo ni idea. ¿Por qué frases nuevas? A lo mejor Futaba tiene alguna idea. No, no tiene ninguna. Ah, podríamos sobarle los pies a la estatua, pero es que da un poco de asquito. Además, apenas da vínculo que le den. Vale, chicos. Vamos a comprar más movidas. Pero no armas. Nunca armas. Eh, mira, tienen más objetos de descuento, pero por desgracia no los que me interesaban a mí. ¿Qué son granos de café, posiblemente? Tengo que hacer la persona, ya lo sé, ya lo sé. Es a lo que he salido técnicamente. Y seguro que no se me olvida. Ah, y a lo mejor que hace tiempo que no compro. Eh, pastillas de rescate, aunque tengo siempre, es bueno tener más. Todo lo que sea gastar. Pero sobre todo si fuera en Tanaka. Vale. ¿Puedo hacer una persona psicoquinética? ¿O qué persona tengo psicoquinética? Vale, Valkiria. Tengo una Valkiria mejor en el compendio. Te voy a mandar a la porra, me parece a mí. Porque tiene es cero ataques. Así que hasta luego. Luego sobre que la capturo de nuevo, pero bueno. ¿Qué más da? Eh... ¿Fusiones? Ajá, tenemos nivel 50, nueva fusión. Lo que pasa es que no parece especialmente psicoquinética, pero da igual, es nuevo. Vas a aprender Maciodine. Que te ponga Maciodine es una tontería irrelevante, ¿verdad? Tarukaja, posiblemente está bien. Mediarama, no sé si tengo muchas personas que curen. Sí, he pensado que sí. De disparos llevábamos sobrados para hacer nosotros mismos. No me hace falta personas de disparos, la verdad. Esa subida de estadísticas no es nada ahora, ¿eh? Ya no impresiona. Bueno. Vamos a ver qué persona tengo psicoquinética. Si se puede saber. Porque puede ser que haya estado viando... Hmm, Okunin... Bueno, tú mismo me vales. Trae pa' acá, luego te fusiona y ya está. Pero... Oh, ¿tienes potenciación psicoquinética eventualmente? Pregunta. ¿Cómo de rápido la consigues? A ver, tengo dos millones setecientos ochenta y cinco mil. Esto no es un gran gasto. Más psicoquinético es más mejor. ¿Por qué no? Sí, trae pa' acá. Merece la pena. Uy, luego aprendes Shiodine. ¿Cuándo? Tentador, sobre todo, para heredarlo. Ven pa' acá, cordera. Esto puede ser interesante y entretenido. Vamos a registrarla. Que luego se me olvida. Ahora sí vamos al jefecillo que es evidente que le tiene que afectar psicoquinético. Como no le afecte psicoquinético... Va a ser todo muy ridículo, ¿no? Pero vamos. Está rodeado de bolas psicoquinéticas, es evidente, ¿no? Y a ver, si veis un botón blanco, gritármelo. Porque no los veo. Vale. Buenos días. Sabía que tenía que haber escena. Ejecutor de los pantalones cortos, ¿eh? ¿Cómo es posible que los enemigos digan más justicia que nosotros? Esto es raro. ¡Oh! Dame un besico. ¿Afecta nuclear? No recordaba que te afectara nuclear. O sea, psicoquinético. ¿Por qué confundo los dos elementos? Bueno, pues... Disfruta. Dios, el martillazo aún así me lo ha clavado, ¿eh? No te crees que se me va a quedar con las ganas. ¡Uh! Te quita esto una barbaridad. Vas a morir bastante rapidillo. Ahora, el Psiodine chupa ese P o P, ¿eh? Que da gusto, ¿eh? La Virgen. ¡Uf! El ataque especial no te ha quitado nada. Pero nada. Ah, también es débil al viento a por ellos, gato. Que si no gasto nada más que yo, macho. Y ya está feo. Thor siempre mola, macho. Da igual que a lo mejor le hayan puesto más debilidad de las que suele tener o algo así, pero Thor mola. Además, Thor aprende uno de los mejores ataques de rayos, si no recuerdo mal. O puede que los dos. Mejores ataques de rayos. O sea que Thor siempre está bien. Thor realmente nunca ha sido de las mejores, mejores personas. Pero yo suelo hacérmelo porque mola, porque es Thor, cojones. Además, si vamos a enfrentarnos a Iron Man, ¿qué menos, no? Aunque no creo que pueda fusionarlo ahora mismo tan pronto, pero bueno. Hacemos como que sí. Tiene el mejor, mejor ataque de rayo. Fantástico. Usualmente tiene el segundo mejor. Pero es que aquí, como ya digo, han metido menos personas, han cambiado un poco quién aprende qué cosas. Incluso han cambiado los elementos de algunas personas. Me encanta este combo, que en realidad tampoco es tan bueno. ¡Hala! El gato como siempre, haciendo cosas de gato y muriéndose. No podías llevarte la gloria ni por una vez. No sabe no morirse. Esto es personal, tenía que encargarme yo. Bueno, pues buen trabajo. Ha merecido la pena hacer la fusión. ¡Ajá! ¿Cómo no recuerdo este botón? ¿Cómo es posible que no recordara este botón si está en medio de la nada? Y ahora sí tenemos acceso a no todo. Pero sí a todo. Bueno, ahora sí como quería empezar, pero también me sirve. Ah, no, tú no. Te afecta el rayo. Tío Dine, ¿por qué gasto tanto que no están los SPs pa' gastar, por Dios? Eh, ¿a dónde te crees que vas? Un cafecito. A ver si puedo no tomarme otro café que es muy pronto. Y luego me desvelo. Con esto deberías ya morirte. O sea, no quiero gastar. No he cargado entero, pero da igual. ¡Fantasticulo! ¡Eh! Amplificación de bendición, esto es bueno. Pero esta es la puerta por la que antes iba a entrar que no entré. O sea, que estaba cerrada. Ya sé dónde estoy. Por cierto, amplificación de bendición. ¿Dónde lo ponemos? Tenemos potenciación y amplificación ya. Kouga y Makouga, irrelevante. Kouga, fuera. Ya está, arreglado. Decidido. Buen trabajo. Ahora mucho daño de luz, que nadie es débil. A luz ahora mismo, pero bueno. ¡No, no! De eso nada, enemigo. Paso del robotismo grande, pero es que hay cofres que tengo que coger. ¿Dejarme atacar, porfa? Y al final, es tontería. Voy a tener que tomarme una... Refrescos. De placenta... No. No son de placenta, vale. Pero dejemos uno. Es placentero, así que algo de placenta llevará. La papaya también se queda. Nada más que por la del sodio. Mmm, me puedo comer un rape. O dos, si son pequeños. No, creo que eso me hace pasar del máximo. No os afecta. ¡Ah, es que no sois fortunas! Qué interesante. Cuéntame más. Vale. Una guardada, por si acaso. Y estoy queriendo llegar al cofre de ahí arriba. Por eso estoy volviendo para atrás, no por otra cosa. Y porque se han regenerado los objetos. A ver. La luz es lila, pero ese botón es azul. Así que estáis todos equivocados, menos yo. Todos locos. Aunque definitivamente las puertas son lilas, pero da igual. Tú, a ver con la luz cuánto quitas. Con tus múltiples mejoras de luz. No he hecho ningún ataque de luz, así que nunca lo sabremos. Bien. No tiene candado de ningún nivel. Incienso de P.E. Eh, eso me gustaría para mi protagonista. Y puede que lo use. Pero antes de eso me he dejado otro cofre. Ah, no. Pero por ahí abajo es por donde tengo que avanzar. O sea, que está todo explorado. ¡No! Este cofre de aquí yo creo que ya lo abrí, ¿verdad? Puede ser que se haya regenerado porque he vuelto al mundo normal. Vamos para allá. Es un cofre. ¡No! Estoy esquivando para intentar ver si puedo pasar de odio a estos tíos. ¡Ah, venga ya! Pues láser. Y te digo más. No toques. A ver. Cofre, 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 cofre. Por aquí deberíamos poder llegar. Podría haber ido por el otro camino mucho más rápido. No has visto nada. No has visto nada de nada. Este cofre se regenera. Sí que lo abrí. Tiene una recompensa distinta. Que tampoco pienso usar. No has visto nada. No has visto nada de nada. Que paso de matar tantos elefantes, macho. Padecemos el rey. Y esto no puede ser el emérito, por lo menos, claro. Aunque quién sabe. Vale. Vámonos de aquí. Aceptarnos a un posible semi-jefe. O peor aún, oleadas. Sarasvati, te afectaba no celar. Algún día me lo aprenderé. Y a estas, electricidad. Gato, no es eso lo que quería. Fuera gato. Después de este combate seguramente vuelva a Mapa del Mundo. Nada más que por recuperar gratis los SPs. Que esto resulta muy caro. Hay un láser aquí todo este tiempo y no está aprovechando. Bueno, láser. Es más... Una Railgun. No sé qué es. Bombardemos un poco las ballenas. Qué abusivo. ¿Desde cuándo no he subido todos los puntos de todo el mundo? O sea, pensaba que lo único que me faltaba era Wolf. Pero resulta que no. Voy a comprobar después que de verdad todo el mundo esté subido. Excepto Zenkichi, que lo hemos usado una vez nada más. Au. Oye, estáos quietecicos. Un rato. Copón. No toquéis. No toquéis. Os toco yo. Eh. ¿Por qué no? Eh, eh. Dispara el láser. Por Dios. No sé ese movimiento que he hecho. A lo mejor había algún enemigo con punto débil que justo. Mirad. Sois muchísimo pesaos. Iros todos a la porra. Esto debería ser rayo también, ¿verdad? Y si vuelvo al mundo real voy a perder el especial igualmente. O sea que guardármelos tontería. Pasamos de darle drogas a Kaguya a darle drogas al prota. El prota siempre tomó muchas drogas en el propio juego. Ah, me he quedado sin fuste. ¿Qué pasa con el gato? ¿Se ha muerto ya? No me he dado cuenta. Gato, ¿te has muerto? Ah, no. Casi. No, espérate. Eso es que te han recuperado vida porque se ha debido morir el gato. Si es que no me doy cuenta. Se mueve tan rápido y fácil. Vale, segundo torreón. No, tiene buena pinta de que hagamos el jefe hoy, ¿eh? Ay, con todos los eventos que va a haber además. Creo que lo dejaremos preparado para el jefe. Pero el jefe... Segunda cosa. Ah, es Emma en sí misma. Pensaba que sería otro... Otro juguetico. Míralo por el lado. Bueno, móvil gratis. Me da cuenta. ¿Espera si esos sensores de infrares de infrares están perdidos? Sí, son perdidos. Ahora podemos seguir adelante. Deberíamos ir a la vuelta. Hey, ¿crees que eso nos vuelva más rápido? ¿El qué? Oh. Pero está por el camino del cofre, ¿no? Porque sé que hay un cofre por ahí. Hoy, si lo dejamos ante el jefe, tendré que comprar armas para los protagonistas. Maldición, perderé mi querido dinero, que podría estar usando en dar más vueltas y chetando a más personas. ¿Por qué he subido por ahí cuando claramente...? Dame el cofre. Ah, Valorion, nah. El escarabajo sí que intentaré hacerlo hoy. Vale, esto está abierto. Sin embargo, no me estoy saltando nada, ¿verdad? No, esta es la zona en la que estuvimos antes. Con todos sus enemigos perfectamente respawneados. Y lo que es más, objetos. No tengo absolutamente nada de estamina, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos tomamos un curry. Tiremos para adelante. Que ir y volver es muy cansino. Alguien dijo... Alguien dijo... No tiene que venderle fuego a ese dirigible. Vamos a estamparlo... La vida de Chuoji, fundada por Abeno en Haretas, estará departando brevemente. Los que buscan un audienzo con el Lord Akira, por favor, haz tu camino a la puerta de departamento de avión. ¿Lo escuchaste? Dice, avión. ¿Un audienzo con el Lord Akira? Parece que viajar este avión nos llevará directamente al castillo. Quizás. Aún, Kanohi controla cada enzo de este lugar. Espero que podamos despegar. El Wolf es cierto. Vamos a quedar en guardia mientras hacemos nuestro camino a la departamento. La parte buena es esta zona. Que son enemigos débiles a viento y hay carritos, no sé por qué, para subirse, que hacen viento. Y estas zonas son para atropellar a la gente y conseguir puntos gratis. Se me ha olvidado mirar una cosa, que es lo de las habilidades diestras de la peña. Buen trabajo, eh. Quería, bueno, ataque a por todas. Esta es la única parte buena del todo el palacio a atropellar a la gente, porque sí. Y las nagas me siguen dando muchos puntos. ¿Quién falta, eh? ¿Tú qué haces? Además, esta zona va a ser ideal para el gato. Enemigos de viento, de nuevo. Ya verás cómo no vuelven a salir. Vale, vale, vale. Esta zona pequeña no es. Vamos. Pero vamos en el carrito, hombre. Wiiiiiii. Sé que hay un punto de control detrás. Ahora voy. Ah, que es un aeropuerto. Es para llevar los carritos. Es para llevar las maletas. Para atropellar gente, sí, total. ¿Veis mirad que no hay ningún conducto de ventilación? ¿Veis? Siempre hay un conducto de ventilación. Eso no lo podía haber dicho yo también. Bueno, lo primero es lo primero. Objeto. Y esto no es guardar. Esto sí es guardar. Vale. A por ello el gato. Menos mal que hay conductos de ventilación. Siempre y justo cuando los necesitamos. Enemigo que le afecta... Ah, pensaba que esto sería eléctrico. No lo sé. Eh, tú otra vez. Que a ti ya te tengo. La verdad es que te he fusionado. Tú eres rayo, pero te afecta. ¿Qué te afecta? ¿Puedes no apuntar al guardia, por favor? Gracias. ¡Muerte! Curioso. Me he gastado. No pasa nada. Podría haber vuelto al mundo real para recuperar, pero bueno. Así mejor. Qué casualidad y qué oportuno. ¿Enemigos de viento? O sea, ¿débiles al viento? ¿Será posible esto? ¿Que no van a atacar los dos mismos de todo el palacio? Bueno, aunque la primera parte fue todo Ryuji, macho. Qué sensación. Hacer ataques de viento. A quien se le diga. Vale, el gato tiene un problema. No veo un pijo al enemigo. Que ataque otro. Es demasiado tapón. Aunque esta tampoco te creas que... Pero creo que no puedo hacer emboscadas. Más muerte, eh. Ha llegado el momento que me temía tomaros un curry. O puede que dos. Todo lo que sea para no volver. Y me has sacado nagas normales, ¿a que sí? Sí. Vaya que sí. Algún día aprenderé. No te vayas, no te vayas. Bueno, no importa. Ahí arriba no hay nada, ¿no, Var? Deberíamos aplicar el mismo esfuerzo en la siguiente batalla. Es un shadow. Y una formidable en la batalla. La stamina está baja. ¿Estás seguro que está bien seguir adelante? Acércate un poquito. Fortunas. Solo es rayo, ¿verdad? Lo que te afecta, eh. Voy a tener que tomarme otro curry, me temo. Me ha gastado las balas y no ha llegado a disparar, mamona. No vuelvas a hacerlo. Esta vez no. Esta vez yo primero me lo he pedido más antes. Gracias. Tengo que equiparle cosas al gato a lo mejor para que no se muera. No sé qué equipación me tiene que estar llevando ahora mismo. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto sin tomarme caramelos? Tomándome caramelos. O puede que un sushi... Ojalá eso fuera al revés y fuera de verdad 80p. ¿Dónde deja mis caramelos? También podríamos luchar normal, pero... Eso es para los perdedores. Además, podría tirar Fiodine que quita más. Más fortunas, más puntos. Una pregunta tonta, ¿y yo para qué he entrado aquí? Porque no hay absolutamente nada de odios. Ni odio a esos tíos. ¿Sabes qué? En cuanto entre me vas a embuscar y no me apetece. Viento, ¿eh? Cuéntame más. Decente. Decente. El especial sigue sin quitar muchísimo que digamos, pero bueno. Uh, elefantes. También hace tiempo que no salían. Puede que esto termine el combate, aunque no estoy súper seguro. Tengo que volver, pero hay un punto de control aquí, o sea que sin problema. ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema? El control respawnea otra vez el enemigo este de aquí grande. Y... he pensado que no. ¿Pudiendo coger carros y atropellar gente? Uh, qué raro. Que tenemos que además conseguir cartas mejores, tarjetas de embarque mejores que las que tenemos, ¿eh? ¿Rayer? Esto es como el... Eh. Como en el palacio de Fuka, pero realmente no. No. O sea, sí, pero no. No tenemos que interrogarles ni hacerle 20 preguntas a la jefe para ver quién es. Vamos y ya está. ¡Ah! Pero antes de eso... Hagamos tontunicas. Oye, por ahí abajo hay salas que no he visitado. Sin embargo, vamos a hacer un looping y vamos a volver eventualmente para abajo. Luego visito esas salas. No vaya a ser que haya cofres o cosas. Ah, por ahí no se puede ir. Aquí es donde está lo de la infiltración. Oh, oh. Uf. Menos mal que soy pequeñico. Buen gato. Lástima de la carta. Que no vaya a usarla. Ah, pijo. No me acordaba. Por arriba. Eh... Ganzúa de nivel 3. ¿Por qué? Y espero que la fusión no me desbloquee esto porque me fastidiaría bastante. Tenemos que hacer esa fusión. Por si acaso me desbloquea la ganzúa. Que es posible. Las ganzúas de nivel 3 suelen ser armas buenas para la peña. Y volver a por ellas fastidia. Ah, nuclear no, eh. Macho, todo el mundo a rayo. Bueno, esto también sirve. ¿No tenía equipada a otra persona? No. Pero la misión de infiltrarte sin que te vean, como ya digo, es en el túnel ese y es siempre un fastidio. Cada vez que te ponen en el túnel las cosas, macho. Porque te pueden detectar. Es un poco mal gasto, ¿no? Pero bueno, muérete. No puedo esperar a pasar de palacio y no tener que matar a mis queridos elefantes. Vaya, a alguien le afecta psicoquinético, eh. Tú eres una escena. ¿Lo ves? Me los he cargado. Podría haberlos esquivado, pero paso. Es experiencia. ¿Tú otra vez? No tienes casa. ¿Y no te afecta psicoquinético? Qué extraño. Pero voy a utilizar todas las ventajas del mapa por a ver si me libro del mamarracho que salta. Esta ventaja no. Esta. Eija, no te afecta apenas, pero lo voy a hacer. Espera, si ni siquiera es un enemigo grande. Si son enemigos normalitos. Ah, toma, por saco. No. Oh, ok, no. Pero por otra parte, como voy a volver a recuperar SP... Ataque especial. Que para grupos de enemigos sí que es bueno. Bueno. Y los osos... Son un poco ridículos. La verdad es que no estoy súper en contra de quitártelos. Recuerdan a... A bugs, pero aún así. ¿Quién más quiere esto? Kouga on. Voy a quitarme a Kouga. Como ya digo, el rango la verdad es que es irrelevante. Empiezan a conseguir habilidades buenas la gente. Parece que el enemigo ha tirado algo. ¿Esto qué es? ¿Es un pase VIP? Pues no, es un pase medio VIP. A lo mejor el enemigo al que hemos derrotado no era VIP. Aún así pone pase de sala. ¿Será servirá para abrir la puerta? Eh. Otro par de salas de primera clase. Echemos un vistazo. ¿Pero qué? Ok, vosotros lo habéis querido. Atropellar. Buen chico. Atropellemos perretes. O fallaré. Miserablemente. Bien. ¿Dónde tenemos que ir? No puedo esperar a probar esto. Elibina todas las debilidades de estado de todos los aliados. No hay mala habilidad. Bueno, de todas formas voy a quitar Freyla. Pero realmente, seguramente me acabe deshaciendo de ella luego. Pero vale. Vale, tenemos que visitar esas dos zonas que antes a lo mejor no podía entrar y ahora sí. Y el último enemigo de todos al que nos enfrentemos será el que tenga el pase VIP. Eso no es nada nuevo. Vale, ¿quién más quiere? Uh. Diaran. La lástima es que me diaran más ulti porque me cura todo el grupo, pero en este caso no me importa diaran para adentro y cuando consigamos me diaran pues lo quitamos. ¿Sabes qué? Me da igual no hacer emboscada. Ok, no, no me da igual no hacer emboscada. Sálvame, Gema. ¿Nuclear te afecta? ¿Estás seguro de ello? No sé si es la idea más inteligente que hayas tenido nunca. Lástima que... A ver. Lástima que... Lástima que no hayan metido todas las gemas especiales, pero por otra parte... Así no tengo que ponerme a buscar calaveras de cristal, o sea que a lo mejor no es tan malo que no hayan puesto todas. Y básicamente sean solo regentes. Pensándolo mejor... Me da igual que no estén todas. A por ellos, gato. Otra vez otro hombre serpiente de estos, o sea... Naga es una persona bastante más... Viejecilla. No impone nada, aparte tengo caramelos de deliciosa... De delicioso bacalao. Le he curado al prota, maldito prota. Con afán de protagonismo. También podría con el lado enmascarado, pero... Es merchandising del nuestro. Mejor me lo guardo. Que luego se revaloriza. Como iba diciendo, el jefe final es el escarabajo y es al que nos vamos a enfrentar, porque lo que es al jefe jefe... jeje. No vamos a llegar ni de coña, vamos, como siempre... Pienso que vamos a poder hacer más de lo que me gustaría. Es una lástima, me gusta este jefe. Por motivos... Vale, dame el cofre, que paso he venido aquí. Es evidente que en esta sala tenía que haber un cofre. Más claro que el agua. Vamos a seguir subiendo. Las sombras en el momento. Vamos a seguir. Espérate, hemos vuelto hacia atrás. En este pasillo ya estuvimos. Hemos dado toda la vuelta. Pero... Aquí por si acaso no creo que respondan enemigos. Vale, en esta parte hemos venido una magia para el cofre. Mereció la pena. La auténtica sala era la otra todo este tiempo, si ya lo sabía yo. Vale, gato, esta vez no me engañas. Tú no sabes... Emboscar a la gente. Por lo menos no en el cristal. Ven para acá. Un momentico, que así es más rápido el combate. Que lástima que resistan, pero es que aún así. Es mi propio bazooka. Ya tengo 2.800.000. De verdad que yo creo que ganó más de lo que debería. Casi se me olvida, pero no os lo preocupéis. ¿Qué le afectará a ese jefe? Lo que vamos a hacer es no sorprenderle porque no vamos a poder, pero bueno. ¿Qué te afecta? Esto es nuclear, la cosa pinta bien. ¡Legión! ¡Legión! Dale un besico. La parte buena es que a lo mejor es posible que tenga 10 passes VIP. ¡Ah, por qué pobrecico! Bueno, pues... Tú lo has querido. Me ha robado vida, pero de poco te va a servir. Le bajé el escudo más lento de lo que esperaba. No pasa nada, que con esta sí que tengo magia. No te preocupes. Mmm, resiste bastante. Que te va a servir de poco, pero bueno, también tengo el especial, o sea, que sin prisa. Una de estas. Seguido de otra de estas. A lo mejor puede dar la brocha que está en el suelo para atacarle normal. Por... no gastar por gastar, pero bueno, da igual. Ataque de los pantalones cortos. Cortos. Esperaba que este ataque te quitara más, ya que como está con el elemento, pero bueno. Ataca tú. Y ahora tú. ¿Cómo que la han matado? Me cago en tu... Me cago en tus muelas. Elefante, dile algo. ¿Será posible? Oye. Estaba haciéndolo uno más, pero la gente pasa de mí. De todas formas, Makoto ya hizo lo que tenía que hacer. No pasa nada. Es demasiado inútil. Puede. O una vez que el jefe es débil a ti. Revivir no pienso revivir, o sea, está claro. Gasto objetos y los objetos hay que guardarlos para las vacas flacas. Tenemos el pase VIP. Vamos, y puede que tengamos que atropellar a más gente por el camino. No hay puerta por el otro lado, no, no. ¿Atropello? ¿No? Ok. Lástima. Podría haber ido a guardar y recuperar ese pega, que es lo peor que puede pasar. ¿Jefe? Jefe, ¿verdad? Oye, ¿alguien ha visto el último... torreón? Ah. ¡Cuánto, equipo! Jefe. Jefe. Está claro, siempre. ¿Verdad? Oleada. Prefiero jefe, la verdad. Esto debe ser una torre de control de avión para los aviones. Puede ser una buena idea tener este lugar bajo control, si queremos un seguro. Regres. Podemos parar los otros aviones. Puede reducir la fuerza de enemigos. Hay muchos objetos como para matar enemigos con ellos, pero... ¿Puede que no enemigo? Ya veremos, no me super mega fío. Y acordarme, está absolutamente descartado, o sea que... Insignia de Madis. Prefería que hubieran sido unos Neo-Federman o algo, macho. Seguro que nadie nos interrumpe al embarcar, ¿verdad? Hola, me falta un semi-jefe o una oleada. Ah, es que hay otra puerta. Ahora es cuando... Míralo, si es que no falla. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Anda. Cibeles no cibeles. Norn, ¿verdad? Heavy la nuclear también, ¿eh? Venga. Segunda oportunidad. Esta vez sí. Acredíllala. Vale, parece que esta vez mejor. ¡No! Ataca ignorando mis ataques. ¡Maldición! Vale, este es justo el ataque que no quiero hacer. Que me deja un poco vendido. Esquiva. Oye, ¿y por qué no estás apuntando? Gato. Gato, una cura de vez en cuando tampoco estaría mal. Podría haber... Ah, no, tenemos la defensa en subida. Buen trabajo. Supongo que tú también quieres probar mis deliciosos caramelos de bacalao, ¿eh? Pero es que cada vez me quedan menos. Y no son gratis. Aunque prácticamente sí, porque tenemos dinero a casco porro. Pero aún así... Eso no evitará que me queje. Dejar de robarme los caramelos. Como alguien toque las piñas... La vamos a tener. ¿Por qué no utilizo el ataque de poner afinidad nuclear a todos mis ataques? No lo sé. Sería algo inteligente que hacer. ¿Qué haces tú aquí? A lo mejor son los... Los... Los osos que no me dan la confianza que necesito. Este ataque es el que debía romper bastante más escudo. Pero de nuevo no tenía puesta la afinidad. Por algún motivo. No sé, acaba de hacer un ataque especial y se le quita. Pero aún así. ¿Qué armadura tiene Makoto? No puede ser muy buena. Hace tiempo que no la traemos a nada. No toques. Las balas las gasté, eh. Makoto macho. No me hagas la inútil que luego te quejaste que te lo llaman. Ya, nos encargamos nosotros, no te preocupes, no hagas nada. A descansar. Espero que se siga llevando experiencia por estar en el equipo. Oye, ¿quieres romper ese poquito de escudo que no quiero gastar? Que tampoco se tenga para gastar. Gracias. Vuelta, Makoto. Dos jefes que eran para ti, eh. Y no... Hoy no tocaba, eh. No estás para trabajar hoy. Bueno, vamos. No puedo esperar para estrellar eso. ¿No tenéis voz? Ahora es enorme. De cerca es mucho más grande de lo que pensaba. Subamos y llevemos esto directamente al castillo. Y quien dice castillo dice escarabajo. Tal vez debería guardar. Mira... Bonito. Oye, pero... Si ya hemos montado en el dirigible, ¿por qué no estamos realmente ahí dentro? Que estamos en un anillo exterior extraño. Perdón, no es tan automático. No son tantas. Muy bien, es muy peligroso, quizá más tarde. Ya, pero están en medio, tenemos que pasar por ahí de todas maneras. Luego sí eso. Podíamos ver el show, que es lo peor que puede pasar. Seguro que es entretenido. ¿Y esto no nos serviría como conocer más de nuestro rival y eso? No, tal vez. No me apetece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No son tantos. ¡Son demasiados! Seguro que esto sucedió en Sapporo, ¿no? ¿Tienes decir la Horda? Que fue mirada por la gran campaña de limpieza en el mundo real, ¿verdad? Esto puede ser la misma cosa. Huh, ¿eso significa que Kanoe está haciendo algún tipo de show en el mundo real ahora mismo? Lo que pregunta es. ¿Esta crowd irá a la vez que se ha terminado? Necesitamos más información. Tal vez deberíamos volver al mundo real y ver por nosotros mismos. Bien, si piensas que ayudaremos, regresaremos. Veamos lo que es Kanoe. ¡Eventos! Es hora de salir. ¿Podemos enfrentarnos a un escarabajo del camino? Porque sabemos que tenemos que enfrentarnos a él, ¿no? O sea... ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Aquí no, no! ¿No hay más programas de televisión en todo el país? Que por cierto, hablando de lo del otro día, de lo del humor japonés y todo el rollo, macho. Me recuerda un poco el escenario este al escenario que tienen los de Downtown. Los humoristas, pero eso es un programa de humor. ¿Esto es un programa de qué, exactamente? O a lo mejor es que el escenario es así para todos los programas. Por cierto, este programa está en Tokio, no en Osaka. Eso quiere decir que tú has venido a Tokio y estamos infiltrándonos en tu palacio aunque tú no estés ahí. Bueno, yo no diría que soy todo eso. Yo planeo hacer lo mejor que puedo, pero... El mundo está en contra de una gran transformación. Y espero que la dirigir en la dirección correcta. Oh, gracias. Gracias. Tú eres muy agradable. Bueno, parece que tienes su apoyo. Eso me recuerda. Yo he escuchado que los servidores de Emma se mantienen en la Tóquio de 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 la Tóquio. Hacer la vida más fácil es dominar el mundo una de dos. ¿Estás admitiendo que tienes la información de... Mucha gente, ¿no? En tus servidores. Ok. Bueno, pues nada. Luego te juzgan Mark Zuckerberg. Toda esa conversación sobre ellos siendo campeones de los malos y desesperados probablemente no es más real que esas mascarillas que están detrás de ellos. Ellos enfrentan a cualquier persona que se desagradan. Y los roban de su libertad si no cumplen. Los malos que hacen malos. Nada más. No serán derrotados por algún grupo de crímenes malos. Estoy más que decidido a batallar sus injusticias hasta el final. ¿Es una cosa un poco rara que declarar, pero vale? ¿Dio una durada de prensa y eso fue lo que dijo? Ah, vale. Odio el mal, oh Dios mío. ¿Qué declaraciones? Soy definitivamente bueno porque odio las cosas malas y definitivamente la inteligencia artificial esta no va a intentar dominar el mundo porque no somos malos. Palabrita de niño Jesús. Ok. Eso explica la cosa de todo Hero Show. ¡Pero aún! ¿Dónde está saliendo con toda esa mierda? Sí, pero tiene un montón de gente detrás de él. Está trendando como no creerías en las redes sociales. ¿Tienes que todas esas personas han cambiado sus corazones también? ¿Pero aún? No, no es como si fuera con Natsume. Estos son solo fanáticos viejos. Así que todos están siendo ganados por el truco de Kanoe sin saber lo que es realmente. Su truco de truco con Matisse seguramente es impresionante. ¡Oh, vamos, el hombre es lleno de mierda! Sin saber quién es en el interior, probablemente parece que realmente le gusta hacer el mundo un lugar mejor. Esto no es mucho diferente de lo que sucedió con Ishido. No podemos hacer nada. Está mal. ¿Qué está mal? Esta situación está mal. Él está mal. ¿Alguna otra cosa que no se me ocurra? Está mal. La traducción puede ser. La gente tendrá que elegir las mejores decisiones en la vida. ¿Es verdad? En una vida de no solo decisiones, siempre hay un miedo de no saber qué viene. Sin saber qué está en el interior, la gente siempre se vuelve a la cosa que les da la mejor respuesta. Así que cuando se trata de eso, son más inclinados a la que le damos a quien va a hacer cosas más fáciles. Primero fue Shido, y ahora es Kanoe. En realidad, esto puede ser aún más peor. Es casi como todo lo que hicimos al final del Persona 5 no hubiera importado para nada, ¿eh? No, liberaremos la voluntad de la gente para que la gente pueda decidir lo que quiera. A ver, camino más fácil, me caguen la gente. Lo que yo decía, la culpa la tiene la sociedad. Por cierto, ¿no fue eso también lo que hicieron en el Persona 3? Y en el 4... ¡Ah, no! La gente puede decidir por sí misma. ¡Vambé! Y en múltiples spin-off. ¡Vamos a cocinar! ¿Qué será? Estamos en Osaka, así que estaríamos locos no hacer tacos, ¿verdad? Eso suena bien. He estado queriendo caminar y probar un poco de todo, sinceramente. Yo lo quiero con bocados de tempura. ¿Qué os parece con salsa ponzu? Quiero de mayonesa, mentaiko, mochi y queso. ¿Mayonesa y queso no es un poco raro ya para empezar? Y mentaiko ni siquiera sé lo que es. ¡Esto! Un punto. No sé si realmente mis preguntas importan para algo en los puntos que me dan. Y no tenían sitio para comerlo dentro del propio local que hemos tenido que venir aquí. ¿Vale? Parece que probar un montón de lugares diferentes fue una buena llamada. Así que esto es el sabor de Osaka auténtico. Y lo mejor de todo, es affordable. ¿No vas a tener algo, Mona? No. Es demasiado lleno para mí ahora mismo. Solo voy a tener algo cuando se acuerda. Lo siento que no puedes entrar con nosotros, Sofía. Bueno, yo soy un AI. Solo tengo que hacer con los datos. No te dejarlo, Sofía. Sí. Sí. Prometido. ¿Puedes comer o te cortocircuitas? Come hasta reventar. A la próxima. Estas son míos. ¡Hínchate! ¡Hínchate! Pero de los de Ryuji, no de los míos. Sí. ¿Puedes ser más bien si Gramps pud pudiera tenerla? Estaba ido demasiado fino a la casa, así que creo que quería ir a casa de Akane-chad. La pero, probablemente, estaba esperando a él también. Esperaba queualmente coman más tiempo con uno de los demás cuando este caso se desentice. Claro. Entonces Gramps puede beber Akane en hermosos en el descanso y trató como una princesa y todo. Puedo decir algo que todavía no lo entiendan. No me parece que Kanoe küra los j Provandos en primer lugar. ¿Vale que el Oatado nos dijiste? No creo que era la única razón. Escuchamos en su colegio que él quería salvar a la gente, ¿verdad? Sí. Una mirada en su colegio, es claro que él totalmente crea en lo que está haciendo. Él cree que es el perfecto embajamiento de justicia. Es verdad. Él se ve como un herói. ¿Estás sugeriendo que no esté actuando por su propio juego? Al menos, debe tener sus propias razones para tomar parte en todo esto. Todos sabemos por sure, una vez que nos encontramos el monarco frente a frente. Por ahora, vamos a enfocarnos en el problema en la mano. Sí, estás correcto. Vamos a comer y vamos a volver a la fuerza para hoy. Bueno, entonces, tomo el resto. Como si. Como si realmente necesitas todo eso. ¡Hey! Es primero que viene, primero que sirve a este punto. Deberías se acercar antes de que lo suba. ¡Ay, Haru Okumara! ¡Acepta tu desafío! ¡Pu-Pu-Pu-Pu! ¡Quiero algo también! Y con los demás. Ahora, ¿cuánto escarabajo queréis? Porque a lo mejor tampoco lo hacemos ahora. Ahora que hemos descansado y estamos listos, va a haber que hablar con los compañeros del equipo y seguramente tenga nuevas misiones. O sea, que sí. Podemos asaltar por fin el castillo, eso también, pero me temo que va a ser luego. Reglámonos con todos en el escondite cuando tengamos, cuando terminemos los preparativos. Lo sabía. Vamos a la cárcel. Ven a darme si te sobra un minuto, ¿vale? Tengo algo que es la bomba. Vas a flipar. Seis peticiones nuevas. Voy a tener que hacer estas solicitudes fuera de cámara y el próximo día sí que vamos a por el palacio y a por el... escarabajo y eso. Se ha vuelto a poner en progreso el solo. Yo no le he dado a nada. ¿Por qué? ¿Hay alguna opción para poner qué pestaña te sale por defecto? Es que es muy raro. Recogida de chatarra. La tengo. Tengo un talismán que no usaré nunca. Ni siquiera sé qué hace. Da igual. Pa' adentro. Tengo que mirar qué talismanes tengo porque tengo un montón de tontunas. Más desafíos de ladrón. Oh, Dios mío. Luego. Estos los haré fuera de cámara. Son matar a cierta cantidad de enemigos. Vaya tontería. Incluso va a alquiler sin hagas que he matado 300 millones en este palacio. Desafío de infiltración. Nada. Como ya digo, fuera de cámara. De Sophie también. Sophie y tú también. Y... Deseo perdido. El deseo perdido sí que lo mostraré. El deseo perdido lo mostraré porque es buscar cosas en ciertos sitios. Aunque es un jardín de bambú. La verdad es que voy a recorrer la cárcel de Kyoto de forma aleatoria hasta que lo encuentre. Pero vale, porque no me acuerdo. Mata a 12 enemigos con un especial se hará de forma accidental. De hecho, lo hubiera hecho en este palacio seguro. Desafío de infiltración. Otro más. Otro más. Podéis iros un poquito a la porra con los desafíos, ¿no? Fuera de cámara, como ya digo. Una vez que haga eso, mañana vamos a hablar con los compañeros que tendrán nuevos diálogos, nuevos objetos que entregarme. Y entonces vamos al jefe y ya está. Así que lo voy a dejar aquí. Se acabó. Que... Nada más. Lo dejo aquí. Nos vemos mañana mientras yo hago desafíos tontunos. Ah, sí. Supuestamente en el vínculo me ponen si esto se puede desbloquear ya. Sí. Haciendo el desafío del ladrón de Sophie. No era las fusiones. Gracias a Dios. Pero bueno. La fusión la haré el próximo día también, que se me había olvidado. Nos vemos mañana. O sea, como. Adiós, adiós, adiós. Sí que haremos el jefe. ¿Por qué tantos eventos y tantas...? Hombre, el palacio era largo. Pero lo más importante fue en los... Desafíos a montones. Si es que dan una cantidad exagerada. No he guardado, ¿verdad? Vale. Nos vemos mañana. Se acabó. Hasta luego. A ver si puedo hacer esto fuera de cámara y nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós. 40 horas ya. Pero bueno, también el tiempo fuera de cámara cuenta en esto. Nos vemos. Adiós. Adiós.